Hoy no me puedo levantar El mando del mando me dejó fatal Toda la noche sin mear No ve a la cola que había en el bar Cuanto me iba a contar De un helicóptero tirar Iba camino el hospital Me dijeron vente pa' la romería Y yo había entendido pa' la romería Me duele la pierna, me duele los brazos Que hice yo en el cerpe con ese muchacho Hoy no me puedo levantar Soy la muerta del segura Es en peligro a la gente Vamos lo que viene siendo Un zombi muerto viviente No hable fuerte te lo ruego La garganta me echa fuego Soy huerta, rica con albor Soy tan pura, soy tan basta Como un albor Muerta, estoy medio muerta De to' lo que me pude beber Sucia, llena de mierda En to' lo charco yo me senté Sucia y medio muerta No te pienso fallar Han llegado del bando Las zombis del carnaval Con el bando la vuelta Con el bando la vuelta Hasta que resucite y vuelva la vida Me ligue la sangre hasta la cabeza Tuve de poniéndome una cerveza Que toda la tarde te pienso cantar ¡Muchas gracias! ¡Bonito! ¡Vamos a grito! ¡Ostia! ¡Gracias a ver, tío! ¡Muchas gracias, ¿verdad? ¡Muchas gracias, ¿verdad? ¡Qué cabrones! ¡No! ¡Por eso hay 15 metros, chame! ¡Ostia! Los otros me pertenece, por eso pichas te lo agradezco. Porque si tú no vienes, nos armaría todo este calero. Porque si tú no vienes, ¿qué coño hago un año entero? Sin escribir chorradas para decirte cuánto te quiero. Así que ahora, ven preparándote para escuchar a los de Molina. Si no te gusta, será una madre tanta herida. Y si las muertas te molan, el aplauso de tus manos me devolverá la vida. ¡Ole! Me devolverá la vida. ¡Ole! Me devolverá la vida. ¡Ole!